Música 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 Me entiendo porque siempre que hago algo de claro Ya me tienes que poner huevos Insector de ni gracia Música 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 Tanto si eres de iOS como si eres de Android Solamente invitando a 15 de tus amigos Podréis conseguir ¡Hey! Si yo no tengo amigos Simplemente tenéis que entrar en el link que tenéis en la descripción Y una vez que hayáis entrado tenéis que darle a Get Started ¡Y ya! Y una vez que estéis dentro tendréis que compartir el código con 15 de vuestros amigos Y de esa manera podréis canjear una tarjeta de 10 dólares O bueno, lo que queráis ¡Fácil, no! Si por ejemplo no salen apps para conseguir puntos Simplemente tenéis que cambiar la VPN a Estados Unidos De esa manera como estáis viendo ahora mismo Os saldrán un montón de aplicaciones Y una vez que os ayudan a los puntos Podéis desinstalar la aplicación ¡Fácil, no! Así que ¿Queréis un sorteo próximamente? Pues que el vídeo llegue a más de 40.000 likes Y próximamente los reyes ¡Y ahora sí! Vamos a pasar ahora mismo al reto de Inigrante Recordad que podéis enviarme todos los retos con este hashtag Que tenéis Bueno, ¿Qué tenéis? Bueno, Martín Durán Merreta Y el reto es el siguiente ¡Cuánto me quieres, eh! Usa este mazo Y hasta que ganes tu castigo Será el de comerte un huevo crudo No, no, no O sea, se nota que cada día que pasa Me queréis más y más Y bueno, está probando el mazo Y bueno Pues hombre, a este paso me voy a poner como Rocky Balboa entre tantos huevos Así que José Luis, teatro música Ah, por cierto, se me olvidaba Mis huevos Vamos a empezar el reto de Inigrante Rayo Flecha Vuelta Torre Infernal Teatro 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 Vamos ya Vamos ya A retarme Vamos ya Vamos ya Para allá No 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 y vamos a ver si conseguimos tratar de fregar eso es que se puede comer un corte porque yo sé que no ha desayunado como y tomar un copa nada a favor de un árbol más bueno 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 atención que vida y toda la tropa guff y vamos a intentar defenderlo eso es la manera que podamos y me sale un bajo a que el margen se usó se está frenando la manera que pagamos ahí estás es que es impugnable que con un de mí rayos atrás no puede signos no lechó la ley para el día de ruedita la oposición de rabia sotor y no puedes tocarme dar el día con el último minuto está volviendo prácticamente empates por más o menos porque no te cae ahí vamos no puede ser tenemos la torre casi igual hay que intentar defenderlo no podemos perder ningún ningún tipo de votar los ocultar de por aquí el rayo para intentar hoy está todo el mundo que no vamos 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 queda 20 segundos no puede ser tenemos que conseguir defender esto no puede ser no puede ser no el mago ese no 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 ¡Va por ti, mayisious! ¡Cin-chin! ¡Guau! ¡Vas a ver lo que es guau! bueno lo guay de esta baraja es que no llevamos ninguna tropa, osea no llevamos nada no, un roly niri, osea en serio, vamos a soltar un rayo, porque tenemos tenemos que pararlo vamos, un chirpitas madre mía, tiene chirpitas vamos a soltar el corte justamente para que no le de tiempo a que se regenere no vamos, vamos, flechas no, roly niri hay que intentar defender eso vamos a soltar una bola de fuego fireball hay esta chirpitas, pues atento a lo que te voy a hacer vamos, vamos, vamos en nuestro momento, mandarme de mi gracia siempre lo harán más tenemos que conseguir defender estos amigos hay estas chirpitas vamos a tratar de frenarlo atrás vamos vamos oh, oh, no y y y ¡Suscríbete al canal!